Cerquita del Cielo es el nombre del segundo disco de Capi Nieva, compositor y ejecutante de instrumentos de viento oriundo de Jujuy y actualmente radicado en Córdoba. Estamos en contacto con él para hablar precisamente de Cerquita del Cielo. Un gusto saludarte Capi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contento, ha salido el disco, así que bueno, es un disco muy sentido y esperado, así que bueno, por fin nos pudimos sacar. Te pregunto, ¿cuál es el mensaje que tiene Cerquita del Cielo y cuál es tu compromiso a través de él? Mira, Cerquita del Cielo es un álbum donde hemos puesto muchas canciones, digamos yo diría que es un disco, un álbum muy conceptual, el cual habla mucho de las fiestas populares que tenemos en el norte, desde el carnaval, el arete guazú, hablamos sobre la historia de la gente, bueno, hacemos un pequeño homenaje a los comechingones, siempre con un compromiso y obviamente con un respeto hacia nuestros pueblos originarios, hacia nuestras fiestas, así que bueno, tratar de contar siempre lo que es, digamos, tratar de informar correctamente, hemos investigado, hemos hablado con la gente, investigamos mucho para contar realmente en las letras cómo es los rituales, cómo son las fiestas y por supuesto cómo el mensaje que queremos dar a la gente, más allá de lo lindo que es un carnavalito, un bailecito y todos los ritmos típicos que tenemos en el norte, es también darle una concientización, digamos, a través del disco por los recursos naturales, el agua, la tierra, la pachamama, bueno, tratar de concientizar, si bien creo que se avanzó mucho, pero no queremos dejarlo de lado porque es un disco que está apuntado, conceptualizado de esa manera. Capi, tres de los once temas que lo conforman tienen sin duda un gran sentido como son Vamos Amor, Carnaval de Tatalaca e Historia que cuenta el río. ¿Cómo nacieron esas canciones? Bueno, justamente son los tres temas que bueno, que hemos sacado como adelanto del disco. Vamos Amor es un taquirari, justamente del que me ayudó a producir el disco, quien produjo el disco se llama Gabriel Aguirre, es un taquirari de él con un amigo, digamos, donde él le puso la música y la letra del amigo. Bueno, el Vamos Amor es un tema que habla justamente de eso, ¿no? De que se animan a estar juntos, que se animen a progresar, que se animen a tener una vida juntos y bueno, por cosa de la vida muchas veces no sucede, pero nunca se pierde la esperanza así que bueno, ese es un tema de desamor, digamos. Y después, y que lo hicimos taquirari en su versión original, que nunca fue grabada, fue un tema romántico, lento, digamos y nosotros le dimos la importancia de hacerlo taquirari porque nos gustaba como para taquirari viste que el taquirari es un ritmo típico donde se baila todo bien abrazadito, agachadito y así bien pegadito, bueno, la bachata juqueña le decimos nosotros. Así que bueno, ese fue un, bueno, el primer tema que sacamos. Después Carnavalos Tatalaca es un poco contar cómo vivimos las fiestas del Carnaval de Cucuy. Nosotros tenemos una comparsa, armamos una comparsa chiquitita que somos nosotros, bien familiares, de amigos, digamos, viste, de las cuales nos pusimos comparsa a los Tatalaca. Los Tatalaca es porque hace abreviatura de este Tatalaca, digamos, una cosa así. Entonces nos pusimos comparsa a los Tatalaca y bueno, contamos por ejemplo cómo salimos desde Cucuy, porque nosotros cuando éramos adolescentes salíamos de San Sabado del Cucuy, ya sea de un camioneta o lo que sea, y bueno, por eso te nombro de dónde salimos, de los Perales, que es un barrio de Cucuy, de Cuyalla, pasamos por el centro, pasamos por Guerrero, nos quedamos un rato en Guerrero porque ahí hay un carnaval lindo que se arma, ¿sí? Y de ahí seguíamos para el norte. Y en el norte íbamos parando en cada lugarcito, digamos, porque antes, te cuento, antes no había tanta masividad ni carnaval, ¿me entiendes? Entonces uno podía darse el lujo de poder parar en los diferentes comparsas y disfrutar de la comparsa como era, o sea, como ellos hacen la vivencia del carnaval, porque cada comparsa tiene una vivencia y una fiesta de inicio de carnaval que el desentierro diferente, digamos, ¿viste? Por ejemplo, tener los diablos de Humahuaca, que ellos están acostumbrados a que el diablo mayor sea quien desentierre el carnaval, tenés, vos después tenés en Humahuaca también tenés una, el topamiento que se produce, el choque para salir a bailar, digamos, entre las mujeres y los hombres, cuando los hombres van a la, temprano, ya largan en la casa encantada que le decimos jugando la taba y de ahí bajamos todo y hacemos el topamiento con las chicas y salimos a bailar, es una forma de desentierro, ¿no? Del carnaval, después tenés la comparsa de los, de los, de los, de los que está ahí en, ¿cómo se llama? Los diablos que salen de los cerritos, digamos, que van saliendo, van saliendo y bajan de los cerros corriendo, digamos, hasta que se encuentra el desentierro del carnaval en el mojón. Entonces nosotros cuando éramos chicos, adolescentes, salíamos y recorríamos todos esos, esos carnavales. Bueno, ahora es un poco más complicado porque hay mucha gente, más mucha gente y la verdad que se hace imposible recorrer todas las comparsas. Entonces como que tenés que ir, elegí y ya quedarte, digamos. Pero antes nosotros nos dábamos el lujo de poder recorrer todas las comparsas, por eso recorriamos los distintos mojones, las caritas blancas paspadas son cuando vos te ponés el, te ponés el talquito en la cara y somos todos, en el carnaval somos todos iguales, por eso se, se pintan las caras de blanco, ¿viste? No hay distinción de raza, ni de política, ni de nada. Entonces en el carnaval somos todos iguales. Bueno, eso es un poco contar, ¿no? La historia del carnaval. Y el otro tema de historia cuenta el río un poco donde nosotros fuimos a tocar mucho, yo he ido a tocar mucho a Lumine, que es una localidad que está en Neuquén. Allí Lumine cumplía los 100 años, pero hemos tenido la oportunidad de charlar mucho con la gente, allá los pueblos originarios son los mapuches, están los que huelches, bueno hay una comunidad grande ahí, ¿no? De mapuches. Y bueno, también conversábamos con toda la gente que vive en el pueblo, ¿no? Entonces de ahí iban a cumplir 100 años y estaban preparando la fiesta. Nosotros habíamos ido a tocar el festival del Pehuem y creo que a los dos o tres meses ya se hacía el aniversario de los 100 años de Lumine. Y me llamó mucho la atención porque ellos conceptualizaban todas las fiestas alrededor del río. Decían que el río era el único que podía contar las historias verdaderamente. Entonces decía que esa historia que cuenta el río, el río era el único testigo de todo lo que había sucedido y lo que pasa en los pueblos, no solamente en Lumine, ¿no? Y que todo estaba alrededor del río. El río fue el que vio los pehuenes prenderse fuego, cómo cambiaron, cómo fue el tema de la conquista, cómo fue el tema de los, bueno, de diferentes sucesos que fueron pasando, digamos, en todo lo que fue la localidad de Lumine. Entonces yo un poco lo trasladé, ¿no? Un poco más generalizado, pero el tema se lo hice como homenaje a ellos. Pero lo generalicé un poco y dije, qué bárbaro que tan cierto esto de que el río, que tanto tenemos que cuidar porque realmente no como en muchos lugares los ríos están contaminados, ya sea por minería, ya sea por fábrica o un montón de cosas, porque no hay realmente un compromiso social por parte de las empresas que tiran los desechos al río y ese tipo de cosas, yo creo que si bien ahí ya hay una conciencia un poco más allá de lo que realmente... Entonces creo que no está de más recalcarlo y darle ese protagonismo a este recurso que tenemos, el agua, el río, que es tan importante para nosotros. Por eso Historia que cuenta el río está basado en eso, ¿no? Un poco. Bien. Quería consultarte también cuál es la exploración sonora particularmente que se destaca cerquita del cielo. Y cerquita del cielo la particularidad que tiene son los vientos andinos. Los vientos andinos es lo que yo toco generalmente, ¿no? Yo aprendí, yo me dedico a tocar los vientos andinos y, digamos, siempre hice el disco o las canciones, todo en base a lo que es los instrumentos andinos de viento, desde el naqueno, el musiku, el erque, el erquencho, las anatas, y, bueno, todo tipo de flautas, pautistas, todo eso lo ejecuto yo y lo pongo al disco. Mi esencia, ¿no? Como músico y como artista. Yo, cuando me invito a tocar el instrumento, cuando decimos más esta propuesta en particular solista de Escapiñeva, lo hago instrumental con esta propuesta, ¿no? De todo viento andino. Y por necesidad, digamos, no solamente de mostrar las letras y armar, digamos, y que la gente pueda a lo mejor entender e interpretar mejor las canciones, porque viste que instrumental, algunas las interpretas, instrumentalmente otras las contas, y es como que ahí la gente engancha, ¿viste? Y, pero bueno, era como que había una necesidad de contar más cosas a través de las letras. Es por eso que se decide también incorporar la voz, y como obviamente era un desafío para mí, porque yo quería hacerlo, empecé, bueno, a incorporar la voz de a poquito. Un proceso largo, pero genuino, y bueno, nada, yo no tengo problema en decir que yo, la verdad, yo no soy cantor, para nada, yo soy ventero, no soy cantor, pero canto con el corazón, con el alma, y me preparo mucho para poder cantar. Algunas veces sale bien, seguramente, otras veces sale un poquito más, pero esa es mi realidad, digamos, y lo hago con mucho amor, cariño, entonces trato siempre de ponerle todo, sigo estudiando, hago dos o tres clases por semana para poder estar vigente, y bueno, ese es un poco mi compromiso, y mi cambio en la propuesta musical para poder también, ¿no?, ingresar un poco a un circuito de festivales de mayor masividad, ¿no?, porque por ahí una propuesta instrumental es mucho más difícil ingresar a un festival más popular, entonces es necesaria el canto dentro de una propuesta musical, ¿no? Capi, ¿en qué consiste el proyecto CUNTUR? CUNTUR es un proyecto que lo estuve desarrollando desde el 2009 en adelante, es un proyecto educativo, social, cultural, el cual se trata de un concierto didáctico, donde al público en general, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, les vamos como enseñando, a través de un concierto didáctico, les vamos enseñando qué es una quena, de dónde viene, hay una leyenda de la quena, los sicus, de qué tamaño son, cuántos sicus hay, cuál es la familia completa de los sicus, las anatas, o sea, muestro didácticamente toda la gama de instrumentos andinos de viento, ¿no?, hay el ERQ, el ERQ para qué servía antes, es un ERQ, un instrumento llamador, un instrumento que comunicaba ciertas cosas, el ERQ encho, que viene del cuerno vacuno de la vaca, bueno, y cierta, la mayoría de los instrumentos que yo ejecuto, los iba contando y mostrándolos en todo, con temas, digamos, algunos actuales, para que los niños puedan como llegarle, digamos, el tema, algún tema actual que ellos escuchan, y bueno, que ellos puedan, sepan, digamos, que con todos estos instrumentos se puede hacer cualquier tipo de música, no solamente música andina, sino que se puede hacer cualquier tipo de música, y bueno, un poco eso, ¿no?, mostrarle a la gente toda la gama de instrumentos, contarles sobre lo que es una pachamama, que es la red Iguazú, el Día de las Almas que tenemos en Jujuy, les contamos también sobre el carnaval, obviamente, y bueno, todo eso lo hacemos entre 50 minutos, más o menos, le vamos contando a la gente, y tocando, y bueno, y cantando, ¿no?, y después cerramos con un tema musical arriba, y bueno, eso lo daba mucho en los talleres, perdón, lo daba mucho en las escuelas primarias, secundarias, y por ahí, cuando viajaba a algún pueblito en particular, nos juntaban a todos en un salón gigante, entonces podíamos darlo ahí para mucha más gente, pero bueno, ese era el proyecto Kuntur, se llama Kuntur, que significa cóndor en quechua, y bueno, es Kuntur, un vuelo musical, se le dice. Capi, te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, y la posibilidad de hacernos conocer tu música, tus objetivos, y también este proyecto educativo tan importante, muchísimas gracias, ¿eh? No, a vos, Emilio, muchísimas gracias por todo, un cariño grande para toda la audiencia, para la gente, esperemos que nos podamos encontrar prontito, y bueno, desde el corazón, cerquita del cielo, estamos cerquita del cielo, así que Jujuy, siempre todo invitado para que se lleguen a Jujuy. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Emilio. Gracias. Muy amable, gracias por todo, muy amable. Adiós, gracias. Adiós.